Manipulan tu libertad, cortan tu misión Hola amigos, ¿qué tal? Soy Leo Solo quería recomendaros el festival Rock the Coast que se celebra en los días 14 y 15 de junio en Portirola, Málaga Y va a haber bandazas como Scorpions, Rainbow, Opeth, Carcass, Europe, UFO Y por supuesto estaremos ahí con Leo primero Aquí nos vemos